¿Por qué no ver la reacción del Kung y simplemente disfrutar y si le parece gracioso o le parece extraño que el misio grite tanto? ¿Por qué no simplemente divertirse? ¿Por qué siempre buscar la crítica? Por ahí vi un par de canales que hacían eso. Que usaban este video que es para divertirse, que es para verlo y matarse de risa. Para hacer una crítica al misionero, para hacer una crítica a las batallas, para hacer una crítica a los competidores que celebran las rimas. O sea, yo creo que hay que empezar a disfrutar un poquito más de las batallas y dejar de verlo de una forma, al menos a mi criterio, tan profesional y tan deportiva. Porque no deja de ser un arte, no deja de ser un show. Este video lo he reaccionado un poco más para que quizá la gente que es muy hater de la gente nueva que entra en las batallas. Y es como muy cerrada en plan de que si eres nuevo no puedes reaccionar, de que si nunca has visto batallas no tienes el derecho. No lo veo tan así, o sea, si hay alguien nuevo que está entrando en las batallas, al contrario, debería de dársele más apoyo. Ser más unidos, no ser tan haters y empezar a darse cuenta de que hay gente como el Kun y así como él, millones de personas que recién se están metiendo al mundo del freestyle. Y necesitan un tiempo para acoplarse y para entender lo que es el mundo de las batallas. Para entender lo que son las barras, lo que son las rimas más inteligentes, lo que es el doble tempo, lo que es el relleno. Hola que tal familia, ¿encontraste? El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal. Bueno, como ya sabrán muchas personas, o probablemente todas, hace unos días el Kun Agüero reaccionó por primera vez a batallas. Lo pude ver fuera de cámaras, obviamente, no lo grabé, no lo tengo grabado, ya lo vi. Lo vi reaccionando de FMS Argentina y la verdad es que, bueno, el Kun es una persona muy graciosa la verdad. O sea, es una persona muy, como muy sincera a la hora de reaccionar y eso creo que es lo que está enganchando a la gente. Que es como muy natural y es muy gracioso, cosa que todo el mundo está rescatando del Kun Agüero en sus streamings. Y ahora ha reaccionado a la God Level 2019 y ahora tengo la oportunidad de poder reaccionarlo. Vamos a verlo juntos, vamos a opinar un poco sobre qué tanto entiende el Kun de las batallas, qué tanto entiende alguien que no sabe nada de batallas, que es algo muy interesante, que lo pude ver en su reacción en FMS. Y nada, vamos a ver la reacción. Vamos. Me encanta cómo le dice Good Level estando tantos años en Inglaterra. Se nota que no aprendió mucho inglés. Ah, pensé que Good Level era... Alguien que se posa. A ver, vamos a adelantarlo un poco porque creo que... Como al minuto dos, más o menos. España vs. Perú. ¿Cuál pongo? ¿Este o este? ¿Esto? ¿Las mejores rimas? Dale a uno. Dale a uno de una vez. Va, va, va. No, 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 no. Crean tirar azaña, hablan de mi madre y se engañan. Tu madre no te apoya, la mía de mi hazaña, la tuya que está viva, pero nunca te acompaña. Porque soy un buen MC, he venido aquí, les puedo partir. Presidente, es el oficio de estos MC, porque siempre dejan mal a su país. Hasta ahora creo que no está entendiendo mucho Vaya, eso no lo va a entender en la vida O sea, para entender esa rima tienes que haber visto muchas batallas Él es el más certero Él te dejaría por el suelo Pero yo te he escogido a ti primero Porque yo tengo más huevos que todo tu equipo entero ¿Por qué tengo los huevos? Eso dice pedazo de bonacero Y todavía se acuerda Y se pone como loca de los huevos de Johnny B.E. Que tienen en la boca Esa va a mover, ¿eh? Esa le gustó Hay, hay, hay Hay pica ahí, ¿eh? Mételo un calzazo Chaleco este, o sea, che Chaleco atibala ¿Qué se cree que te... El visionero que está jugando al GTA Es muy gracioso Este... Y hay algo muy en particular Que me doy cuenta Y creo que todos hemos pasado Cuando recién hemos visto las batallas Y creo que a todos los que son nuevos también les pasa Este... Que cuando uno recién ve batallas Las rimas que más como que le sorprenden O más le divierten Son las rimas más fáciles O sea, por ejemplo Estas rimas de... De te faltan huevos De tal... Son las rimas como... Como el Kun puede entenderlas más fácilmente Es como que las que más celebra Y al ser tan agresivas al mismo tiempo Es como que las rimas que más... Como que más le emocionan, ¿no? Y es algo que... Es algo que creo que identifica A todos los que recién Empiezan a ver batallas Y todavía no conocen mucho Primero empiezan identificándose Con las rimas más fáciles Con las rimas más básicas Con... Con las que más se entienden Y más se captan Y... Y quizá por eso El hecho de que Ahora se esté viralizando Tanto las batallas Y esté entreando gente nueva Se celebre... Se estén celebrando mucho esas rimas No es normal O sea, me parece que es algo normal No me parece algo a criticar Me parece que con el tiempo Los públicos van a madurar Y... Y poco a poco Se va a ir Amoblando O acoplando Ese público Al público que ya existe Y que tiene un poco más De conocimiento ¿Qué es lo que tiene? Es un poco fan de WOS también De un carajo Uy, le quería pegar No me grite así Mira Me está agarrando bronca Yo ya... No me grite así No me grite así WOS Más que va a entender El juguimori Este le gusta El kung Por lo visto Lo que más le llama la atención Es el doble tempo Más que más o menos No me está en mi terreno Él me quiere dar pelea Yo le voy Y un odisea Vos te ganas El misionero Y eso que ni rapea Está bien Esa le gustó Como que el misionero No rapea Esta respuesta es buenísima Vamos a ver si la capta el kung ¿Cuál vale más? Dice esta basura El que se está enfrentando Una dictadura Ni entendió Yo iría solo Yo iría solo para empujar ¿Viste? Ahí meter Me voy ahí ¿Viste? Lo codeo Con carpa ¿Entendés? Le pego un codazo ¿Entendés? Ahí Es muy Es muy gracioso Ver al kung Este Creo que en la FMS De Argentina Cuando reaccionó También hacía esos comentarios De De no entender mucho Cómo es que no se pican Y Y él como Asocia A que Los que se tiran De forma más agresiva Tienen algo Así como Como algún pique Interno Y que en camerinos Se echan la bronca O sea Es 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 muy gracioso De ver La verdad O sea Lo asocia Bueno Él siendo futbolista Lo asocia más a eso Pues no Y por eso Es un modo Que dirá Esas cosas Pero es muy gracioso Algo Algo que También por ejemplo El kung Tiene en particular Que hace que Es lo que Lo que tenga más llegada A más gente Y haya tenido Tanta repercusión Es que Su Su forma de ser Es muy Como muy inocente Es como si fuera un niño Y es muy gracioso Ver sus reacciones Porque Se ve como que No está enterado De muchas cosas O sea Tal vez el mundo Del fútbol Al ser tan Tan exigente Como que Están alejados De muchas cosas De muchas De muchas diversiones De muchas Cosas que pasan en el mundo Cosas virales Cosas que no se enteran Porque están todo el tiempo Entrenando Y se ve que es como Como una primera reacción Super natural Y eso es lo que más Se engancha Creo Yo soy como El copiloto Mientras el otro va cantando Yo voy por atrás Ahí ve Así como aquel Que va por allá Ve Este 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 Ahí Ahí ti que hay Juego a un codazo El misionero Le mete un flow Terrible Ustedes Vieron como Está vestido Miralo Bueno Es que es muy Fachero Pero que flow Tenés Cada Cada competencia Que pasa Está con un outfit Más Exótico Por decirlo De alguna manera Esa es verdad Miralo El saco La conferencia De pego Algo que también Me gustaría comentar Que Lo vi en alguna Que otra reacción Sobre la FMS Argentina Me encontré con un par Y estuve viendo Una parte Este Que hablaban sobre Que Que lo que más rescató El Kun Agüero De De la FMS Argentina Fue Al misionero Gritando Y Y bueno Lo vieron como algo negativo Quizás por ahí Algún youtuber Este Y me parece que Buscar Criticar Algo De alguien Como el Kun Que nunca ha visto Las batallas Y se está divirtiendo Y que es un video Una video reacción De alguien que no conoce Nada sobre las batallas Y decir cosas Como que Ver que el Kun Hable tanto del Micio Le da vergüenza Es como Digamos que Es como siempre Buscar Criticar Algo Sobre todo O sea Por que no Por que no ver La reacción del Kun Y simplemente Disfrutar Y si le parece Gracioso Le parece extraño Que el Micio Grite tanto Por que no Simplemente divertirse Por que siempre Buscar la crítica Por ahí Un par de canales Que hacían eso Que usaban Este video Que es para divertirse Que es para verlo Y matarse de risa Para hacer una crítica Al misionero Para hacer una crítica A las batallas Para hacer una crítica A los competidores Que celebran Las rimas O sea Yo creo que hay que Empezar a disfrutar Un poquito más De las batallas Y dejar de verlo De una forma Al menos A mi criterio Tan profesional Y tan deportiva Porque no deja De ser un arte No deja de ser Un show Este Si quitas A los competidores De Del escenario Y ya no hay nadie Celebrando De los competidores Y prohíbes A los jurados Que hagan Ningún gesto Cuando una rima Es buena Y haces que El host No grite las rimas Y esté todo el tiempo Callado Y solamente se dedique A nombrar las batallas Yo creo que se pierde Mucho la esencia De lo que es Las batallas de rap Que tienen mucho de arte Tienen mucho de teatro Tienen mucho de show Obviamente Tienen que profesionalizarse Pero no creo que De un modo tan estricto Yo creo que se debería Buscar un punto medio Entre lo que es El arte de las batallas Y la deportividad Que por ejemplo En el fútbol A mi me parece Que el hecho De haber puesto el bar Le quita un poco De la esencia Al fútbol Son cosas Que no le puedes Quitar A algo Algo como el freestyle El hecho De que sea Algo tan Tan pasional Así que Yo creo que Si por ahí Ven algún Algún youtuber Este Criticando siempre Todo lo que se hace En las batallas Y siempre buscando Algo que criticar Porque criticar No está mal Criticar está bien Este Mientras estés Aportando algo Pero me parece Que criticar Siempre algo Siempre buscar Algo que criticar Me parece Que tampoco está bien Es como siempre Buscarle el lado negativo En vez de Verle el lado positivo Así que si Ven algún youtuber Por ahí Que hace eso Fácil Si es que tienen La misma opinión Que yo Traten de hacerlo Entender Que no Que no todo Tiene que ser Crítica Y que no todo Tiene que ser Buscarle lo negativo Ver el streaming Del Kun Agüero O ver el video De la reacción Y buscarle Las cosas negativas Y bueno Nada más Eso quería decir Desde el respeto Obviamente De mi opinión Sin meterme Con nadie Pero nada Vamos a seguir Yo creo que el Kun No está entendiendo Mucho de este Otler O que es lo que dice La tonta Pero estos versos No notan Me quieren matar A mi amigo Patiota Si no pudo Un presidente Menos que estos Tres idiotas Le entendió Eso lo entendió Le sacó la bandera Le sacó la bandera En esa God Level Breno se metía Unos flows increíbles Creo que fue uno De los puntos De inflexión Más grandes La FMS Y la God Level Esto es como Como que A ver Como que Kun Esa fue de las primeras Veces que lo vi a trueno Dar nivelazo Internacionalmente Pero nivelazo Que les pasó Ganaron entre Bull Pero en la God Level No El Kun No entiende nada No está entendiendo nada Este donde es Este quien es Yo creo que el chat Debe estar como Pidiéndole que reaccione A muchas batallas Este es Kacha Kacha Este ¿No? Es super buena onda Pero en realidad No entiende nada ¿Quién es? Chuty 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 Esa God Level Tuvo tantas batallas buenas Al Kun como que le daba más la atención Las rimas que son más agresivas Y este con la riñonera ¿Quién es este? ¿Argentino este con la riñonera? Kaiser El chileno Kaiser Este tiene buena rima De Perú ¿Quién era ese? A ese le gustó por lo menos Creo que le gustó Y le gustó Kaiser Vamos a ver si esa la entiende Como tiembla negros cuando tira los punchlines Es increíble Tiene una forma muy parecida de... El misionero quiere rapear Como loco Uy, ¿Este quién es? ¿Quién es ese? Es con el papá Kaiser ¿Este quién es? Este me gustó también Este Porque quiere mandar mi equipo a la mierda Con una mano Ay, ¿de qué estás hablando? Hermano, rapiame enfrente Y no se gasta en agrandado Me pidió tres veces Y ahora que me tiene al lado Se pone a mí ¿Quién es? Es con Es con Todo el mundo sabe que levanta la mano Soy el puto mano ¿Quién? Aquí no funciona la localía Es que no lo veis Este ya no es el Perú del 2016 Otra rima que el punk no va a entender Azúcar Nunca nadie ha hablado de eso Pero no les parece muy, muy gracioso Yo cuando lo escuché por primera vez A Chuty tratando de hacer los grititos de voz Siendo tan alto Y teniendo tanta presencia Haciendo como esos movimientos así Súper graciosos A mí me dio demasiada risa Verlo La primera y la segunda Y hasta la tercera vez que lo vi Me pareció graciosísimo Lo tocó Vos se enojó a alguien ¿Y este? ¿Quién es este? Es el teorema ¿Quién es? De Chile A mi parecer Es el mejor de Chile Y de lejos Al menos se gustó por primera vez ¿Y ese quién era? Buenísimo Fue esa réplica El peruano Como loco Ojo que le gustó Necruza ¿Eh? ¿Pero qué dice el chico? ¿Por qué te vas a rapear Con los de mi equipo? ¿Vas con los indefensos? ¿Chico? El salió un par de huevos Y suda El peruano Bueno, ¿no? ¿Parece? Lo sé, eh Digo yo ¿Le gustó Necruza? ¿Eh? ¿Sí? ¿Es bueno? ¿Cómo se llama? Uy, che, es que era piñate A ver esas rimas de fútbol La entendió, la entendió, la entendió Che, ¿quién es el peruano? ¿Cómo se llama el peruano? Negro fue el que más le gustó Ojo Es que es como el más agresivo Y eso es como que lo que más le está gustando al Kun Tipo, a los que son como más Más encaradores Bueno Se acabó el video Al final Creo que el que más le gustó Fue Necruza O sea, vio a Chuty Vio a Asesino Vio a Skone Vio a Casi todos los top Del mundo del freestyle Y creo que se quedó más con Con Necruza que con otro Yo creo que tiene Tiene bastante sentido Se pudo haber sido entre él y Chuty Que son como que los que más Más agresivo Tienen una forma de rapear más agresiva Y suelen ser mucho más Este, hirientes al momento de atacar Y para alguien que no ha visto mucho Las batallas Se puede identificar mucho más Con ese tipo de rimas Pues, ¿no? Que son como más fáciles de entender Y más fáciles de emocionar Este, pero nada Ha estado Ha estado muy gracioso Es siempre muy gracioso Ver al Kun reaccionar Este Más que una reacción Ha servido un poco más Para hacer un análisis Sobre De cómo sería Alguien que recién Empieza en el mundo De rimas Que quizás Nosotros sabemos Que de repente No son tan buenas O no son tan rebuscadas O le gustan Freestylers como Kacha Por ejemplo Que obviamente Son muy buenos Pero Por ejemplo Teniendo todos los de la Argentina Que se haya quedado Con un doble tempo De Kacha Sin desmerecer a Kacha Repito Este Te hace ver Que los que recién entran Al mundo de las batallas Empiezan identificándose Primero Con Lo que más les llama la atención Que es el doble tempo Escuchar a alguien Rapear muy rápido Con los punchlines Más fáciles Los más sencillos De entender Son los que más identifican El Kun vio Por ejemplo Vio a Replik Y no entendió Prácticamente nada De lo que decía Pero alguien que es muy Tiene ya tiempo En las batallas Ve a Replik Y le parece increíble Así que Yo creo que es una forma De O sea Este video Lo he reaccionado Un poco más Para que Quizá la gente Que es muy hater De la gente nueva Que entra en las batallas Y es como muy Muy cerrada En plan de que De que si eres nuevo No puedes reaccionar De que si nunca has visto batallas No tienes el derecho No lo veo tan así O sea Si hay alguien nuevo Que está entrando en las batallas Al contrario Debería darle Debería de dársele Más apoyo A esa gente En vez de criticarla Por no saber Así como al Kun O sea Yo no veo a nadie Criticando al Kun Por ser tan noob Y hacer comentarios Que quizás No son para nada Acertados Y no veo a nadie Diciéndole Uy que mal No deberías reaccionar A batallas Porque no sabes nada Yo no veo a nadie Comentando En sus En sus videos O en sus streamings ¿Por qué reacciones ¿Por qué reaccionas A las batallas Si no sabes nada? Blablabla Y es porque Quizás lo ven Lo ven tan buena onda Y lo ven tan buena gente Que no les da El de criticar Pero a gente Que de repente No es tan conocida No es tan popular Este Se empieza a interesar Por las batallas De repente De repente es un youtuber Que está empezando Quiere reaccionar A una batalla Y de frente Ya lo Lo entierran En plan Claro Reaccionas Porque es este Porque es viral Recién ahora Te subes al carro Y yo creo que No debería ser tan así Creo que Al menos El ambiente Del freestyle Debería ser mucho más familiar Mucho más Incluir mucho más Esa gente Ser más unidos No ser tan haters Y empezar a A darse cuenta De que hay gente Como el Kun Y así como él Millones de personas Que recién se están metiendo Al mundo del freestyle Y necesitan un tiempo Para acoplarse Y para entender Lo que es el mundo De las batallas Para entender Lo que son las barras Lo que son las rimas Más inteligentes Lo que es el doble tempo Lo que es el relleno Y muchas cosas más Yo espero que esto Sirva un poquito más Como para que la gente Se concientice Me ha gustado mucho Reaccionar este video Porque he llegado A varias conclusiones Que creo que son importantes Y la gente que lo vea Espero que Que entienda El punto de vista Que estoy marcando Y nada Si te ha gustado el video Deja tu like Activa la campanita Suscríbete Estamos a nada A nada De los 10.000 suscriptores La verdad es que Les agradezco bastante A todos los que se están uniendo Ya se va a venir A la especial El 10.000 suscriptores Vamos a reaccionar Como ya saben A Asesino Y a Woz Con mi madre Que va a volver Tranquilos Porque ya veo Alguien comentando ¿Dónde está tu madre? O como cuando se fue Mi amigo Que dejó de grabar Conmigo ¿Dónde está el negro? Ya se separa Y la gente se empieza A desesperar Tranquilos Tranquilos Va a regresar Va a regresar Para el especial 10.000 Que faltan menos De 300 suscriptores Así que Te insto A que apoyes Con una suscripción Más que con un like También deja tu like Pero hay que llegar Lo antes posible A los 10.000 suscriptores Para subir el video También vamos a estar Leyendo comentarios Que me están dejando En el Instagram Así que síganme en Instagram Voy a dejarlo abajo En la descripción Y nada Adiós